Y porque está bien chula mi compa, me gusta tener la dosis, márquenle compa y dice Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita, vestida de azul celeste Ese amor ha de ser mío, ese amor ha de ser mío, aunque la vida me cueste Y así suena Michoacán mi compa Cheque, ánimo compa Moche Soy la diferencia y la casa UPN El cielo viene bajando del cielo, viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae, las cartas a mi lupita Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita, vestida de colorado Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos, porque no estoy a su lado Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya 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 me dice adió